Hola ¿Cómo están? Bien, muy bien Marisa, ¿cómo lo ves? Fantástico Le gusta entalladito Muy fin La verdad que bien Me encanta el cuadro Muy pequeño La verdad que No habla español ¡Claro que no! Me encanta Bueno, Benito, Marcia Estábamos hablando recién de Cristian ¿Lo conoces? ¿Tuviste la oportunidad de revisarlo? No, no tengo la oportunidad de revisarlo Pero sé todo Lo recorrido es muy importante Por la familia Casi con calidad, con investigación Estamos siempre ahí Fielos y quedan muchos que hablamos Todo el tiempo Esta frase que te dijo Se sentía como una tía Pero también Yo creo que la verdad Es que está cambiando Porque en Cristian Recuerda que cuando tenía 20 mil picos Pero ahora no tiene ni cuenta Y está ya con el trono Bueno, es un poco como Luis Miguel Que cambió mucho Hay muchos looks De Luis Miguel Es que era un poco una cosa de músicos No, pero lo que tal es que el duro Es que él hace un nido Que se espalza en el seco Y se ve que era Es como raro Pero algo de eso hay Bueno, hizo como una especie de chiste También un poco con su look No sé si será que te hace Algunos touch en la cara Y qué sé yo Pero lo cierto es que Esta señora Básicamente no tiene nada Al menos en su vida ¿No es cierto? Amorosa ¿Ahora quién va a tener otro hijo? ¿Verdad? Aparentemente va a tener otro hijo ¿Dónde salió esto? Lo hicieron primero aquí En Argentina Y obviamente Cuando rebote en México Supuestamente La pareja se llama Maite Que es una chica que está Hace mucho tiempo Pero va y viene Y habla de Argentina De Rosario ¿Pero no tiene exclusividad con ella? Porque digo No, no es que está en pareja Con esa chica No, no tiene exclusividad Y además Él no termina de confirmar Sin Maite tampoco Con lo cual No sabemos Por ahí Maite está parazada Es un rumor Es un rumor Todavía no se confirmó Aunque algunos problemas Aquí en Argentina Lo dieron por tiempo Vuelvo a repetir El hecho de que Maite Se embarazada No significa que necesariamente No hay que estar gris ¿Quién era el hijo número? Cuatro Sí Tuvo dos hijos Una hija y un hijo Con Valeria Nieberman De casa primero Con el amigo Que no tiene hijos Y después Tuvo una nena Con una fan Colombiana Y bueno Este sería el cuarto hijo La que parece que no está Muy contenta ¿Quién? Verónica ¿Quién? Verónica 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 Por los medios argentinos Y obviamente Vastrauela por cuarta vez Dijo Otra vez Lo llamó a Dios Cristian ¿Esto es verdad? Otra vez Lace como decían La familia No lo vea No lo vea Acá Gaby nos dice y nos lo ve Porque terminaron muy mal con Valeria Lieberman, todo el escrito familiar terminó muy mal. Hay un expediente en Estados Unidos bastante complejo. Un juez había discriminado que Cristian tenía que ver los niños con alguna persona que estuviese ahí presente y él se negó a eso. También tenía que hacer un tratamiento sobre un problemita de illa que tenía. Recordemos que Valeria Lieberman lo denunció, que se había golpeado, y también, tiempo después, Yolanda Andrade, una aparentemente pareja de Verónica Castro, que es una convertora americana famosa, dijo que Cristian la golpeó a Verónica hasta paseando. O sea que es una familia compleja. Ellos tienen una situación, una relación, un vínculo extraño a la gente. Es bastante compleja la historia. Todo no es lo que parece. No, no es lo cual, igual este Cristian pasa mucho tiempo en Argentina. Hasta ahora está en Argentina. Claro, elige vivir acá. Exacto, bueno, le gusta muchísimo. Voy por hoy económicamente también en el mundo en que le conviene, porque vive bien. Está, que es el sinomino, vive ahí entre coletas, está compartiendo el departamento con otro amigo conocido del mexicano. ¿Quién se sabe de lo que hace tipo a diario? ¿Porque no puede salir de la calle o no? Si hay un desfile de modelo permanente acá. Ah, mira, está en una planta baja, está en una planta baja con cara del señor y todo. Los vecinos no deben estar nada contentos, ¿no? No, no, pero a ver. No, 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 pero no música fuerte ni nada. Realmente, bueno, lo van a recantar, lo voy a explicar ahí. De hecho, ahora quiere impulsionar, está el 27 y 28 de octubre en el Teatro Boni, que va a estar metal, metalero, quiere hacer una especie de kit, así que comienza con un poco más la cinta y va a estar metal. Él con la voz que viene, la verdad, que... Hay que sacar el coso. Totalmente. Y hoy, a las 58 horas, va a estar en la fiesta de la flor, en su barco. Ah, ahí la luz. No, no, se trabaja un montón. Te lo digo, o sea, y por eso también le gusta estar acá, o sea, le gusta vivir en Argentina, vivir en cualquier lado. Ahora se quedó muy mal y muy disfrutado con el tema de que Luis Miguel, digamos, no le invitó al show. Ah, no, no. Pero fue, Cristian fue... Fue invitado. Pero Luis Miguel fingió demencia. Luis Miguel no sabía. A punto de salir a escena, no le hicieron decir, no le hicieron decir, porque saben que... ¿Pero no lo vio? Sí, lo vio. ¿Es difícil no verlo a Cristian, no? Me parece tan recelta. Lo vio, él, que se hizo en la primera jubila, que volvió sus canciones, bailó, chamó la atención. Sí, murió. Sí. El otro, como que nada. Paré, 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 nada. ¿Tiene una historia de invitado? Sí, porque eran amigos, pero lo tuvieron como una novia en común. Y la hiciste, uno acusa al otro que se la quitó y demás. Y Luis Miguel ahora está un poco complicado con eso, porque con el tema de Paloma Cuevas, que es la actual pareja, ¿recuerdan? Sí, sí. Que posiblemente se vayan a casar. Bueno, era su amiga de la infancia y el marido de Paloma también se había hecho muy amigo de Luis Miguel. A punto de salir a esos hijos que tuvo con la serie arámbula de Luis Miguel. Uno de ellos, el solero, el marido, el ex marido de Paloma Cuevas, era el madrino de Bautín. Entonces ahora hubo una declaración en México tremenda de la serie arámbula, la ex de Luis Miguel, diciendo, bueno, sí, esta señora que ahora está con él era mi comadre. O sea, tuvo la fila optimal, como diciendo, no va a haber habido algo en ese momento, feliz de los cuatro. ¡Esto qué pulebrón! Bueno, es la novela mexicana total, pero esta parte no está en la serie de With Me. No, porque la serie arámbula presentó un estilo crucial hasta que llega hasta antes del ínculo. Perfecto. Y ahora se casa la hija de la amiga. Bueno, pero si hacen la serie de Cristian Castro, tranquilamente la pueden hacer. ¿A quién es el que hacer? Yo creo que sí, sería impresionante porque esta familia tiene, o sea, lo de Luis Miguel es nada a comparación con lo que se vive en la familia. Que se destape la voz. Terrible lo que se vive. Bueno, en un ratito se debería preguntar también por Milet, por Fernanda Sosa, que es un amigo, pero nos vamos a móvil en Bariloche, con Luciana, con nuestra amiga. ¡Ahora sí! ¡Hola, Luciana! ¿Cómo andan? ¡Hola, Luciana! ¿Ahora qué estamos? ¡Hola, Lule! Mirá, ¿dónde están los esquíes? Te sacaste los esquíes, muy bien. ¡Muy bien! ¡Mucho a ver! Sí, mirá, me gusta ver la rocita más de la gente. ¡Qué sobra, qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay, cuantito! ¡Qué linda! ¡No sabes la cantidad de viento que estamos viviendo por acá! Estamos con Rafa de la Tama de 50 millones más de horas, así que el agua es una boi guapia, que es un momento. Sí, el viento hoy por hoy parece el mar. Así que estamos acá, viviendo el mediodía, viviendo el almuerzo. ¿Qué vas a comer? ¡Qué lo que esperamos! Que la tienen que venir si vienen. Mirá, estamos acá con Juan Cucalirre, él es el chef, es el tipo de este lugar, y aparte es el embajador de la provincia de Guilherme. Aca él nos va a contar que tiene preparado para que probemos el mismo día. Acá le ponemos a Juan Cucalirre. Juan Cucalirre, ¿qué onda? ¿Qué nos preparamos? A mí me gusta la casa. Bien, usted la deja presta, que nos tiene medita de presta que se nos cortaba, 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 y se nos cortaba, y se cortaba, ya, porque estamos bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? Ahí tenemos unas papas tortas, y la gente también está en el organismo, como físico en el país. Bueno, mucho más, más la emoción, ha decidido cómo combinar todas estas tortas en este lugar, es la propuesta de este lugar. La propuesta de este lugar, de San Diego. Sí, no se puede hacer cosas ahí, los niños se producen. La gente está en el barco del estado, la gente está en el barco del estado, la gente está en la provincia, de San Diego. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! Hermoso el lugar, hermoso el lugar. Sí, yo me imagino. Sí. Mirá lo que haces aquí, todos. Acá el cine también se imagina. Le está diciendo, todos. Podemos tener un poquito de buena tarde. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Estás? No, no, no. No, no, no. Estamos como de un vendado que acá se tiene esto. La gente se va a quedar, ¿verdad? Sí. Súper lindo, súper lindo. Tiene todas esas piezas y todo esto. Tiene poderos, chicas, tiene poderos esto también. O sea, nos han disparado todos para disfrutar. Disfrutarlo con nosotros. Y acá estamos con otros de los bomberos de acá. Sí, es el lugar, pero que están... Sí, pero en el plazo de Cordero, se dice. Ah, mirá. Contar lo que tiene un plazo. ¡Uh! Un plazo de Cordero. Un momento. 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 Sí. Los gritos rojos. Tengo que usar el teléfono de acá. Esa es la situación así que es la máxima futilidad. Y todo. Uno sábado. Él se arriesgó. Lo que hacía bien. Lo que hacía bien. Lo que hacía bien. Lo que hacía bien, lo que hacía bien. Lo que hacía bien. ¿Qué es lo que hacía bien? Un momento. Un momento. Estaba claro. ¿Ya sabes que tiene gente? ¿Había ahí juntos rojos? No, no. No, no. Dice que sí. Dice que sí, juntos rojos, por lo que todo. Bueno, muy bien, Che. ¿Y el hospital público? ¿Quién es que están viniendo a disfrutar acá de Votelgado? o de otro lado, ¿qué es un libro decidiendo? ¿Me imagino que a full ahora para el tema de previaje, que quiere decir nada largo, que se nos aproxima, o sea, viene una parcería de la madre, ¿todo? ¿Oye, mi hijo, qué cantidad de platos y qué cantidad de... Te digo que lo estamos pensando, Llu, ¿eh? Capaz que nos vamos. Marcamos el Día de la Madre ahí, hacemos el programa desde ahí. Acaba de salir, estaba de salir. ¿Por qué no? Yo los espero, yo los espero, pero yo soy el equipo también. Y yo siempre las invito, los invito, para que apitar, los cargos... Claro que sí, Luciana, son una linda. También está. A ver los paisajes, más lindos ni el momento. Eso, Julio, yo creo que es hermoso. Acá nos vamos a estar por la península San Pedro, que es un lugar también muy lindo acá de Bariloche. Tenemos la gente a Isla Udemul, ahí que está también de fondo. Un poquito más atrás, la isla Lagina. Acá se pasa en muchas calles, en muchas cosas en el agua también. Son zonas, en que se animan, en que se animan. Vos te animás a todo, así que vos, yo sé que sos mendocina, pero te saben muy bien todas las geografías de Bariloche. ¿No es cierto? Espectacular. Che, bueno... Bueno, ¿quién es? 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 Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Tenemos que ir al corte, pero escúchame, Luciana, 6 graditos, que la bancás bastante bien, ¿eh? A los 6 graditos, pero de Bariloche, en este momento. Sí, re canchera, una lomperita, ahí. Me lo vamos, me lo vamos. ¿Qué? ¿Qué? No me hace nada. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Yo me arremando, me arremando un poquito para... Es un montón. ¿Alzón te gustó? Sí. Es hermoso el lugar. Es hermoso. Bueno, te mandamos un beso enorme. Vamos a quedar entonces, para el lado de la huelga y de fondo. Dale, gracias Lu, un beso enorme. Gracias por estar aquí desde este lugar maravilloso de nuestra querida Argentina, ¿eh? Hermoso Bariloche, hermoso ese lado. Bueno, quiero contarles que FC Hogar y Deco es una marca de mobiliario joven y de vanguardia con el paseo de compras más grande del país. Más de 10 metros cuadrados donde podés encontrar muebles, deco, bajar, electro, iluminación y todos los artículos para el hogar. Y se esperan en las circunstancias ubicadas sobre la autopista. Pueden estar en La Plata cuando va en el shopping. Y también podés visitar a tiendasfc.com y enterarse en todas las notas. Mirá. Una. No, 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 no. Acá. No, 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 no. Sí. Andes como locos los pasos. ¿No? Tienes que disfrutar de vos, eh. Y te he olvidado. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Mira, mira que está sonando. Azul, de monte, gris. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Este amor es azul como el mar azul A ver Gaby ¿Se puede? ¿Si? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?